Sama, siempre tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana Culpa, no siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, soy exigente, dos nenes es usted Lo primero es que se soltero con cerebro, sería el dos, que esté bueno, ver y tercero, y le paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo entre yo, no, no, no lo dejo de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo entre yo, no, no, no lo dejo, mira que no, yo no lo siento Aquí me juego con pato, aquí me juego con ratón, y duermo solo en mi cama, y no me preocupa mi mala fama Yo lo que quiero, si me da la gana, no ves con Romeo, de fin de semana ¿Quién me venda las estrellas, señor museo? Las promesas falsas, se las lleva el viento Huele que huele que se perdió, sea indulpable, sea no soy yo Si dice que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un vero Huele que huele que se perdió, sea indulpable, sea no soy yo Si dice que no es porque no quiero, pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo entre yo, no, no, no lo dejo, mira que no, yo no lo siento Aquí me juego con ratón, no, aquí me juego con ratón, no, yo duermo solo en mi cama, y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que se soltero con cerebro sería el dos Que esté bueno para el tercero, y en el paso tenga buen humor Así, sí, mí, mí, yo no, no, no lo dejo, sí, de aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo entre yo, no, 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 no lo dejo, mira que no, yo no lo siento